El 24 de marzo se celebra a Santa Catalina de Suecia. Ella nació en 1331. Fue hija de Santa Brígida y de Ulf Gudmarsson. Se casó muy joven con un conde sueco, de gran nobleza y muy piadoso, pero cuando enviudó, decidió ir a Roma para hacer obras de caridad y llevar una vida de sacrificio en favor de los necesitados, por lo que fundó la orden del Santísimo Salvador. Pelegrinó a Tierra Santa y a su regreso entró en el convento de Badstena. Falleció el 24 de marzo de 1381.